De ese mismo tiempo me inquieté por me llamar la atención del teclado. Y por ahí conseguí uno y empecé solo también a buscarle, buscarle, buscarle. Y medianamente me enseñé. Ok, ¿y sus hermanos todavía siguen en...? Sí, en la banda. Ok. Llegó el momento en el 77 que no recuerdo la razón, pero decidimos irnos a Rosa Morada. Y armamos allá la banda. Ahí nace la banda. Los hermanos Galván y el hombre, pues precisamente porque eran los tres hermanos, pues. Ok. Sí se llevó a votación, pues, con los demás. No, pues ustedes, dice, los hermanos Galván allá. Ok, ¿hacen convocatorias, hacen casting, invitan amigos? ¿Cómo es que forman la agrupación? En aquel tiempo no había tantos músicos, fíjate. No había tantos músicos y, pues, nos conocíamos nada más porque, pues, nos veíamos en las fiestas. Claro. Decían, no, pues, ocupa un trombonero. Pues, está fulano, decía. Vive en tal parte y había que ir a buscar hasta allá. No había nada de teléfono y ni cosas de esas. Ok. Sí, entonces. Ahí en Rosa Morada la fundamos en el 77 la banda. Este. Eh, pero tuvimos varios atrancones, ya, unos dos años y luego la banda se paró y... No fracasos, pero sí atrancones, pues, ¿no? Ok. Sí. Ya del 81 en adelante, entonces, si ya la banda ya agarró un mejor paso, pues, porque un promotor de México, eh, este... La conoció la banda y luego la empezó, pues, a mover fuera de aquí en el estado. Ok. Fue en el estado, eh. ¿A dónde pisaron saliendo de aquí en Nayarit? Mira, la primera ocasión que salimos fuimos a Televisa. Órale, jaja, pues, directo. Sí, Televisa, este, en el programa que le llamaban, el de las seis de la mañana, no recuerdo el nombre del programa, pero era el de las seis de la mañana. Ok, a tocar en vivo ahí. Tocamos en vivo. Ok. Y ya de ahí nos llevaron a tocar a Guajimalpa, a tocar, creo que dos días, algo así. ¿Algunas fiestas o algo? Fiestas de pueblo. Ok. Fiestas de pueblo, sí. Sí, este, a la usanza, pues, de allá, de con ellos, o sea. Eh, entonces, este, la... Yo, yo la banda, la, mi estancia en la banda Hermano Galván fue, fue alrededor como de unos... Pues, de ahí del 77, como hasta el 97, algo así, pero por temporadas, pues. Claro. Dado a que yo la escuela nunca la dejé, ya. Yo cuando entré, cuando entré, cuando entré, cuando entré, cuando entré, cuando es igual a Galván, yo entré, este, a hacer la, la normal básica. La normal básica, semi- escolarizada. Ok. Semi- escolarizada y, este, la terminé en el 79. Duré un año por ahí Que no podía conseguir chamba Y en el 81 pude conseguir algo Pude conseguir algo Y me empleé en secundarias técnicas Sus papás si le decían Tienes que estudiar hijo O como tú quieras Como eran en ese entonces Veo que usted tenía el gusto De querer terminar De querer superarse en esa parte académica Si lo que pasa es que ya lo hice por mi cuenta O sea con recursos ya de lo que yo ya ganaba Porque cuando yo empecé a tocar en la música Este El 50% de lo que yo ganaba Lo aportaba en la casa Cuando yo todavía estaba con mi papá Pero resulta que cuando yo terminé El segundo año normal Conocí ahí La que mi señora Mi esposa Estábamos en la escuela Y pues decidimos juntarnos A la usanza de aquel tiempo Si, si, si Entonces estamos terminando el segundo año normal Este, nos fuimos Y después pronto salió embarazada El primer muchacho Y decidió ella ya no seguir la carrera Pero yo la seguí La seguida terminé Y continué con la otra Con la superior Pero ya fue cuando yo estaba trabajando Ya en la secundaria Ok En la secundaria, si De modo que este Prácticamente pues lo hice con recursos De lo que yo ya Ya estaba pues ya Ya ganando Pues generando pues Ya Si, si, si No Bien 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 Gracias.